¡Oh, huele! ¡Sira! ¡Sira! ¡Ata se me cae tapo hasta! ¡Huele! 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 ¡Layna! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias Konoxo ¿Cómo pueden ver las cosas? Sí, sí La California ¿A cómo sí te toppingsé los blancos? ¿Pupe escuchar? Si usted tiene que fingir la contra Ahora te dicen ¿Hola? Bom, ¿no? ¿En dónde ha dado este niño? Este niño, ya que se dejo cómo tratar la piedad国. ¿No? ¿Estás un niño libre? ¿Estás su padre? ¿En mi niño? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡HELLO, EVERYBODY! ¡Aguanta, ¿qué? ¿Dónde está usted, ¿qué? ¡Dice, no! ¡Dice, no! ¡Dice, no! ¡Dice! ¡Dice, no! ¡Dice, no! ¡Gol, ¿qué que? ¡Dice, no! ¡Dice, no! ¡Oh, Papa! ¡Neyna! ¡Neyna, no! ¡Bapa, ¡neyna! Mi hija! Mi hija! ¿Dónde te daré? ¡Ayúdь! ¿Hay algo? ¡Nosotros me he��도! ¡Los hemos podido salvar ! ¡ÉlíRE! Lo que quiero es decir, lo que quiero es que quiero. La nena me hicieron yendo a mi cara, que me hicieron, ¿qué te Gesellschaft? ¿Cómo viene vosOTR? Te yo, ¿estos vemos, me han? Estos artistes, ellos dicen que las personas y tienen que estar aathados. Ellos están diciendo, no se están argumentando. Se oye a preguntar no es algo y no el respeto es lo que hay. No, 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 no. No, 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 no. ¿No? O People ¿No? No. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!